El problema de la ciudad de Acarígora Aure, realmente el problema arrancó cuando se desplomó o lo destruyeron. Hay un gran misterio allí. El tanque de 14 millones de litros que estaba frente al hospital Acarígora Aure. En este momento que me están ustedes entrevistando, no tenemos agua, tenemos dos días sin agua. Ya tenemos más de cuatro años, en una pequeña detalle que tenemos, por parte del gobierno, mal decirlo así, estamos paralizados. Teníamos que salir con potes, pipotes, a buscar agua en plumas pequeñas, bajitas, en otras comunidades. Total que pasamos mucho trabajo. Yo surgió así la idea de hacer un embalse llamado Proyecto Dos Bocas, para darle específicamente agua a Acarígora Aure. Que no nos llegue el vital líquido de forma que no se pueda consumir, es decir, contaminada. Y es la lucha que tenemos ahorita con el agua. Gracias.